cuando lo candidatizaron a Rabascal que es de vicepresidente y que ahora volvió a aparecer resucitó, está de cantarle resucitó resucitó Rabascal resucitó después de las elecciones resucitó y ya está viendo que va a ser el candidato al 2025 chico silencio, estos son los que a veces se enamoran con Rey, dice este es y que hicieron en la campaña, nada pero viene un tema en esas elecciones donde lo lanzaron a Andrés Arauz que hubiera buscado otro candidato mejor que Andrés Arauz, Rafael Correa y su gente la vicepresidenta, candidata de Dios ha sido Pierina Correa pero porque no la colocaron porque no la colocaron, porque tuvieron que ponerlo a Rabascal, que era un tipo advenedizo, que no era parte de ellos, porque lo colocaron todos esos errores se pagan porque en el fondo internamente también no se quieren entre ellos ya voy a decir algo que va a ser muy duro y de una vez lo digo se ve en el futuro si no actúan no con dureza sino con inteligencia se ve a futuro un rompimiento entre la sierra y la costa de la revolución ciudadana Pavel Muñoz antes de esto cuando fue el juicio político aquí vuelve a aparecer Augusto Dandazo que tiene memoria cuando apareció el juicio político Pavel Muñoz dijo que él puede me liar en la crisis o sea ponerse y ponerse de acuerdo entre los acusadores de lazo y los defensores de lazo en el juicio político ese era el papel de Pavel Muñoz pregunta ese era el papel y de una persona que se supone es de la revolución ciudadana ese era el papel de él y ahora que es lo que dice en el último twitter que acaba de mandar 16 de octubre como alcalde le propuse se refiere a Anel Novoa que trabajemos coordinadamente y con objetivos comunes por el bien del país y de la capital de la república y aquí les Alvaro dijo lo invito a unirnos y buscar gobernabilidad entonces viene este tema o sea o sea que nos quieren hacer creer que el aceite y el agua son lo mismo salvo que no sean aceite y todos sean agua no sean agua y todos sean aceite entonces no han entendido que la ideología es un hecho concreto porque ellos no tienen formación ideológica la ideología es formas de pensar y de concebir la sociedad de diferentes maneras no de la misma manera bajo un título trabajemos por el país eso es la ingenuidad eso no existe el trabajemos por el país trabajo para mí mismo para mis grupos de poder ni apuntalo porque Daniel Novoa no necesita del cargo público tienen toda la plata para que le salgan los billetes por las orejas y ¿por qué están? por defender el sistema económico social y político entonces estamos ante gente de izquierda aparentemente pero que no tienen formación de izquierda porque no se han formado es el gran tema entonces creen que da lo mismo Chana que Juana por eso en algún momento dijeron que vengan a la revolución ciudadana de izquierda o de derecha como que entonces se pueden juntar ahí moros y cristianos no hay tal no hay tal a la hora de la verdad es como un como un como una canoa si todos nos reman de manera igual la canoa comienza a dar vueltas porque no hay un rumbo ¿cuál es el rumbo de la izquierda y cuál es el rumbo de la derecha? ¿o es lo mismo? si es lo mismo háganse al lado para que aparezca una verdadera izquierda que maneje las cosas desde una perspectiva mucho más técnica y mucho más doctrinaria si eso lo hacen entonces le harán un bien al país pero si no tenemos lo que yo dije en algún momento y que también ha provocado crisis en las redes sociales y lo vuelvo a repetir tenemos una derecha muy inteligente para defender sus intereses y una izquierda boba que no sabe analizar los procesos políticos ni cómo resolverlos el sapito estaba en el borde del río de un arroyuelo y un alacrán no podía cruzar al otro lado y le dice sapito hazme un favor llévame en tu espalda y pásame al otro ladito y el sapito le dice no te puedo hacer eso porque yo tengo el riesgo de que vos me piques y me mates ¿cómo crees que yo te puedo matar si me haces el favor? quedaré más bien agrancido todo el resto de la vida el sapo pendejo se creyó y lo subió en la espalda al sapito y el sapito nadó y lo puso en otra orilla el momento que se bajaba el alacrán lo picó al alacrán lo picó al sapito y el sapito le dice pero ¿por qué me haces esto? me matas cuando yo te echo todo el favor del mundo le dice discúlpame sapito el problema es que esa es mi naturaleza el alacrán está para picar y matar entonces ¿qué se hacen tantas ilusiones? dejen de ser pendejos o sea que no que si hace bien las cosas que va a tener el apoyo no va a hacer bien las cosas él está para defender otro tipo de intereses por eso lo tiene al ají calado revolución ciudadana no pasen este papelón de aparecer como los que quieren darle todo el soporte al gobierno para que salga adelante no se trata de que salga o no adelante es una propuesta política perversa es casi alguna vez me preguntaban sobre el neoliberalismo hace 20 años cuando me acuerdo que estuve en una conferencia que dicté en la cancillería de Ecuador cuando vino Joseph Stiglitz acá al Ecuador a dar unas conferencias yo también fui invitado a dar mi ponencia yo decía lo siguiente el neoliberalismo es más o menos esto es como que digan vamos a soltar a los tigres y a los venados y entonces ahora tienen el mismo derecho el venado de comerse al tigre y el tigre de comerse al venado si aparentemente es el derecho que tienen ya los dos animales pero en la práctica quien se lo va a comer a quien el venado se lo va a comer al tigre no se lo va a comer para eso tiene que aparecer el estado que regule la relación entre tigre y el venado y crea tigre si tú das un paso adelante y haces esto estás fuera del esquema entonces aparece el estado regulador pero es lo que quieren los neoliberales desaparecer pues para que el tigre se lo ponga en bandeja de plata se lo ponga al venado en bandeja de plata al tigre y entonces cuidado por eso es que hay ideologías hay modelos económicos hay principios políticos no le hagamos creer al ecuador que da lo mismo chana que juana por dios si ustedes están que se se han convencido de eso entonces no no merecen ser llamados líderes pero si no denle luces al pueblo levanten la bandera de la reivindicación y de la lucha porque ha triunfado los enemigos del pueblo no los que van a beneficiar al pueblo se equivocaron con Moreno cuatro años hechos pedazos con Moreno porque ellos sabían que Moreno era un traidor Correa dijo era una persona que no era de izquierda y no tenía convicciones entonces porque lo lanzaron de candidato se equivocaron en las elecciones del dos mil veintiuno porque no pusieron la persona con el perfil para que pelee esa si Lazo les ganó y les ganó no voy es porque realmente no están manejando bien las campañas y vino este nuevo proceso donde vuelven a perder tres pérdidas tres pérdidas entonces qué es lo que se viene estoy hablándoles el 18 de octubre del dos mil veinticinco si no reacciona de una manera inteligente no visceral porque es posible que salgan al mismo estilo de siempre o sea a justificar lo injustificable y a decir que somos los traidores o los que estamos en contra de ellos no yo estoy en contra pero si ellos no rectifican de aquí en el corto plazo y siguen desinflando desinflando el globo vamos a que tener que tomar una alternativa que la sociedad elija una persona que vaya a enfrentar la elección del dos mil veinticinco desde un centro de izquierda pensante pero al que puede sumarse la revolución ciudadana si quiere o si no quiere pues entonces habrá que disputar ese nicho electoral pero seguir esperando que ellos designen el candidato o la candidata y nosotros tener que estar esperando que esa designación sea la correcta y más que nada que se maneje una campaña equivocada no lo vamos a hacer porque no estamos para esperar a las calendas griegas que ellos peguen una cuando vemos que no están pegando ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia antes de perder esta potencia y 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 Gracias por ver el video.